¿Qué cambiaría en el modo de gobernar? Necesito una cirugía mayor, necesitamos a alguien que entienda los presupuestos. Ver por el pueblo, ver por los chihuahuenses, levantar la economía, buscar que la gente viva mejor, mejores condiciones de vida. Hay que hacer muchos cambios, lo primero que tenemos que cambiar es la corrupción de los políticos de siempre, los políticos de CEPA, que lo único que han hecho es viendo a los ojos a la gente. Les han mentido. Creo que falta la presencia del gobernador, creo que un gobernador tiene que estar presente, tiene que estar en todos los temas y en cada uno de los municipios muy constante. Y necesitamos que realmente los impuestos lleguen a donde se deben de mandar, no a donde el gobernante en turno desee o le convenga. Nos han fallado, te han fallado a ti, me han fallado a mí y nos han fallado a todos. Gracias. 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 Gracias.